Amigos, el licor de naranja es de los licores más usados en los cócteles y hoy vamos a aprender a preparar las dos variantes de este, que es el licor de naranja y el curazawa azul Bien, para esto amigos necesitamos una naranja, la vamos a pelar pero aquí viene el truco, necesitamos solamente la parte naranja la parte blanca la vamos a quitar, la vamos a desechar, ya que esta parte amarga el licor por eso debemos evitar a toda costa que entre la menor cantidad de parte blanca le vamos a quitar todo y ya que tengamos toda la parte naranja, la ocupamos y le vamos a agregar a un recipiente de vidrio de preferencia, que se pueda sellar herméticamente y a esto le vamos a agregar un poco de alcohol, de preferencia un alcohol de un sabor neutro yo les recomiendo vodka, si no tienen pueden agregar aguardiente también les puede funcionar, si no en su caso ron también, pero ron blanco bueno, pero lo más importante es que se fijen que tenga 40 grados de alcohol un chorrito más porque se me tiró un poco ahora lo vamos a dejar macerar y un truco para esto yo les recomiendo que lo dejen macerando en el congelador tranquilos, no se va a congelar por el grado alcohólico que tiene esto bien, en lo que esperamos tenemos que hacer un poco de jarabe natural jarabe simple bien, para esto necesitamos partes iguales de agua y también de azúcar vamos a calentar un poco el agua y le vamos a agregar en el azúcar y vamos a mover hasta disolver lo dejamos enfriar y ya lo podemos usar si sobra pueden ocuparlo como endulzante, no se preocupen bien, ya que haya pasado el tiempo con ayuda de uno de estos filtros para cafetera y con ayuda de un colador vamos a extraer todo el líquido que en sí es un vodka sabor naranja en este punto hay que dejarlo exactamente las 3 horas porque si se pasa va a comenzar a amargarse y no queremos eso bien, ya que tenemos nuestro jarabe simple y nuestro vodka sabor naranja vamos a revolverlo pero para mejor medida vamos a agregar la misma cantidad exactamente lo mismo una taza de licor de naranja ahora vamos a agregar también la taza de el jarabe natural este lo pueden hacer, si no quieren lo pueden comprar en el súper también ahora vamos a mover esto un poco bien ahora vamos a pasar a embotellar con esta receta nos alcanza para medio litro en este caso lo voy a repartir en dos porque aquí es donde entra la magia no es mucha ciencia realmente bien, el primero que es el licor de naranja ese ya está listo se puede tapar directamente y ahora el truco en esto es al otro le vamos a agregar unas gotas de colorante para alimentos color azul yo agregué 3 pero vi después que no era tan azul agregué una más y simplemente hay que moverlo y listo ya vamos a tener el curacao azul y bien amigos así es como preparamos estos clásicos licores una de tantas recetas no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse estas recetas y yo los veré en la siguiente